Darío Chagolema, bueno Darío, me imagino un triunfo importante para sacar lo que se fue la semana pasada del partido de la caída ante Feni que fue dura este equipo se repuso como saben, jugando el fútbol y ganando clásicos Sí, más que nada había que reponerse, una derrota muy dura que hemos sufrido con Feni pero bueno, hablamos en la semana, corregimos los errores y hoy creo que el partido, no creo que hicimos un partido brillante pero lo ganamos y lo ganamos bien Creo que de alguna manera también el equipo lo que le imprimió fue la intensidad necesaria en esta clase de encuentros, sobre todo en el segundo tiempo en el primer tiempo el equipo jugó bien me parece, tuvo buenas chances, buenas asociaciones en el segundo tiempo el factor emocional pesó para poder ganarlo, creo también Sí, también, nosotros sabíamos que con ellos y con un hombre menos se iban a replegar teníamos que estar bien parados por algún contragolpe y no había que desesperarse, había que esperar el momento para hacer el gol y creo que el gol llegó en un momento justo y lo que vamos con los tres puntos es importante para lo que viene Y como ven decís vos, de cara a lo que viene que es muy importante porque bueno, este equipo va a estar en la pelea, no hay dudas en las dos tablas, tanto en la general como también para este torneo Sí, sí, es lo que queremos, es lo que quiere el grupo y bueno, tenemos que saber que tenemos que pillar hasta el final y ojalá podamos tener el objetivo máximo Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!